Esta es parte de la escena que se vivió pasadas las 13 de la madrugada de este lunes en el restaurante tipo bar llamado Mr. Green, alegadamente en un denominado privity o fiesta privada. Circunstancia en la que se produjo este incidente no podemos nosotros precisarla hasta tanto no concluya el proceso investigativo. Varias versiones sobre el hecho, una de ellas es que se originó una acalorada discusión y posteriormente un roce que terminó con la muerte de Edwin José María Santana, donde también resultó herido Joel Torres Osuna y Jesús María Cruz Herrera. Nuestros agentes bajo la coordinación del Ministerio Público están ampliando las investigaciones, están realizando los levantamientos correspondientes, entrevistas de lugar a empleados, clientes que estuvieron en este centro de diversión y ya oportunamente estaremos ofreciendo un informe concluyente cuando así sea decidido por nuestras autoridades. Otras versiones señalan que el dueño de la discoteca La Santa, ubicada en el ensancho Sama, es una de las personas heridas, mientras otros afirman es una de las víctimas mortales. El tema es manejado con gran hermetismo y empleados, vecinos y trabajadores de la zona se rehúsan a opinar sobre el mismo, asociándolos al tema del narcotráfico. Ruth Castillo, Noticias Telemicro.